Este sábado, la diputada federal Karina Barón realizó una gira en la cuenca del Papaloapan, en donde inauguró algunas obras, pero además han traído apoyos de vivienda en el municipio de Chiltepec. Su gira inició en Chiltepec, en donde han traído apoyos de vivienda, los cuales consistieron en material de construcción para un cuarto más, como son varilla, cemento, arena, pintura, grava, bloc impermeabilizante, así como una malla, una puerta y una ventana. Cada uno de esos apoyos tenía un valor de $20,000 pesos, siendo $20,000 los que se entregaron en el municipio, invirtiendo cerca de $400,000 pesos tan solo en esta entrega. Asimismo, cortó el listón de la una calle de este municipio, la cual gestionó en coordinación con el diputado local Irina Molina, pero también dio el banderazo de la rehabilitación del camino que va a Pueblo Viejo. En este municipio, la gestora señaló que en Oaxaca hay muchas necesidades, y prueba de esto es que cada vez que acude a alguna comunidad se lleva hasta 30 solicitudes. Hay muchísimas necesidades. Cada que vamos a una comunidad, hace ocho días estuvimos en Paraíso, ahí en Tustepec, y cada que vamos a una comunidad, me llevo, no les miento, más de 20 o 30 solicitudes tan solo de la comunidad que visitamos. Pasando por el tema de las escuelas, el tema de la electrificación, de las pavimentaciones, de los techados, de los drenajes, de las viviendas, de lo que la gente está comiendo todos los días. Y algo muy principal, que también aquí nos plantearon el tema del agua, es algo muy recurrente en todas las comunidades. Y nosotros, allá, y digo nosotros porque somos un equipo quienes estamos trabajando, pues tratamos de que estas necesidades, necesidades ponerlas en el escritorio de todos los funcionarios, principalmente de la Secretaría de Hacienda, que es con quien estamos duro y dable con el tema de realizar obras, no solo aquí en la región, como lo dijo mi compañero Juan, mis compañeros, sino en todo el Estado. La diputada federal también acudió a la empresa Conservas La Bonita, ubicada en la comunidad de Benemérito Juárez, y donde escuchó las demandas de los encargados de la misma, quienes solicitaron la construcción de un drenaje, para evitar que las aguas negras descarguen en los terrenos de dicha empacadora. Asimismo, la gira continuó en la comunidad de Arroyo Susule, en donde inauguró el techado del Salón Social, mismo que decir de los habitantes, lo estuvieron solicitando por más de 30 años, y la diputada federal fue la única que gestionó el recurso necesario para poder cumplir con el compromiso. En ese lugar, la diputada federal pidió a los habitantes confiar en ellos como gestores, y se comprometió en la respuesta a sus demandas. Durante la gira, la diputada federal estuvo acompañada de los diputados locales, Juan Bautista Olivera, así como Jesús Romero. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.